Como lo denominó el CRIT Chiapas, AMPM, amor para más, y después de haber sido una promesa del gobernador del estado Juan Sabines Guerrero durante el Teletón 2008, el segundo turno del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Chiapas abrió sus puertas y para ello el pasado viernes se llevó a cabo su inauguración. La apertura del segundo turno del CRIT Chiapas se realizó gracias al decreto del gobernador del estado, con lo que se aportarán anualmente 24 millones de pesos directos a este centro. Así mismo se hizo la entrega simbólica a los primeros dos niños de este segundo turno, Carnet 1 y 2, quienes recibieron de manos del gobernador y de su esposa, la señora Isabel Aguilera, la identificación que los acredita como niños Teletón. Pedro Roselín, joven beneficiado con el tratamiento dado por el CRIT Chiapas, mostró a todos los presentes lo grande que se puede ser gracias al apoyo que el Teletón les brinda. ¡Bravo! 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 ¡Eso es el CRIT y este es el corazón tan grande que lograr un sueño! Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, fue el encargado de agradecer el apoyo que el CRIT Chiapas ha recibido de parte del gobierno del estado, como del patronato encabezado por Beatriz Ravelo de Leonardo y de todos los chiapanecos que han apoyado esta noble causa. Este día es un día grande y es un día en el que hay que agradecer. Y es un gracias al gobernador del estado de Chiapas, el gobernador Juan Salinas. Él es quien hizo posible, él es quien hizo posible que estemos aquí, él es quien hizo posible la apertura de este segundo turno, que repito, equivale a abrir, a inaugurar un nuevo CRIT y él es quien hizo posible que estos 3.000 pacientes nuevos puedan ingresar a este nuevo centro de rehabilitación infantil Teletón. Por eso Juan, muchísimas gracias de todo corazón a nombre de todo el país. Las sorpresas continuaron y más adelante Andrés, Eli y Sukey declamaron la poesía Me Encanta a Dios del Chiapaneco Jaime Sabines. Dicen que a veces se encurece y hace terremotos, manda tormentas, caudales de fogos, fuentes desatados, aguas alegrosas, castillos y desatados. Pero eso es mentira, es la tierra que tarde y su equipe crece cuando Dios se leja. Dios siempre se devolvó, por eso es el preferido de mis padres, el espíritu de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perito y la pura, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insolidante, el rocoteo de luz, el manantial que son. A mí me gusta, a mí me encanta Dios, que Dios bendiga a Dios. Finalmente el evento concluyó con la develación de una piedra que simboliza el esfuerzo con el que se trabajará en este segundo turno. CN7, Carlos Hernández Rocha.